Este es un debate largo y ancho. El gobierno ha anunciado que impugnará ese fallo de tutela. ¿Qué dicen nuestros panelistas a propósito de esta decisión? Y les voy a decir a esta hora nuestro hashtag para que nos acompañen, numeral prohibir la Virgen a Duque es. Numeral prohibir la Virgen a Duque es. Aquí está la opinión. Bueno, podríamos empezar hoy por... Lucho. Pues yo comporto ese fallo, Vicky, además de darle los buenos días. Porque primero, las 11.000 virgens, esta es una, las 10.999 restantes sienten desautorizadas la Virgen de la Vicepresidenta, la Virgen de Fátima. Dos, las comunidades indígenas tienen sus propios dioses. Tres, los evangélicos no creen en vírgenes. Cuatro, la Constitución Política de Colombia, que establece en su artículo 19 la libertad de cultos, no pueden reorientarse. Y el presidente de la República, en su artículo 188 de la Constitución, afirma y reafirma esa Constitución, o nuestra Constitución, que es el símbolo de la unidad nacional. Por eso me parece bien, ese fallo no es nada trivial, es un fallo que define a dónde conduce la ideología. Numeral prohibir la Virgen a Duque es Juan Carlos Pinzón. Absurdo, Vicky, absurdo. Mire, la Constitución precisamente tiene el artículo 19 que habla de libertad de cultos, y luego tiene el artículo 20 que habla de libertad de expresión. Estos dos artículos, en mi opinión, se los están violentando al presidente. Y la pregunta es, si a un presidente de la República, que es la primera autoridad del país, le violentan estos derechos, imagínense lo que le puede pasar mañana a cualquier colombiano. Por Dios, esto yo no creo que esté bien. Y por el otro lado, también lo digo, no hay derecho que estos sean los debates de Colombia hoy. La gente y los jueces deberían estar preocupándose por meter a la cárcel bandidos y al mismo tiempo deberían estar preocupados por ayudar a construir políticas que generen empleo, recuperación y prosperidad y futuro para la gente, no estas cosas.